Jóvenes, buenos días. Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a estar compartiendo algunas cosas. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Shania nos dice buenos días. Catherine también nos dice buenos días. Suhey también nos dice buenos días. Buenos días entonces con cada uno de ustedes. Meili también nos dice buenos días. Buenos días chicos. Vamos a empezar a compartir la diapositiva con ustedes. Sí, y el día de hoy vamos a ver la semana número dos. Bueno, ahí está la semana número dos. Vamos a compartir con ustedes buenos días. Nos están acompañando. Está nuestra tutora. Buenos días. Está Alejandro. Está Elvira. ¿Quién más? Está Enrique. Fabio. Franco, Gerardín, Catherine, Lisbeth, Suhey, Melania, Meili, Nikita, Renzo, Katie, Shania, Sofía y Jovelitsa. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenos días. Bienvenidos una vez más a la clase del día de hoy. Hoy veremos la semana número dos. La semana dos, ¿qué es lo que corresponde? Corresponden un par de temas. La semana uno vimos deductivo simple. Hoy veremos el tema deductivo compuesto. Y también veremos el tema de trazos de figuras en su segunda versión. La semana uno se vio en la versión, en la primera versión, ¿no? Muy bien. Andrea dice buenos días. Excelente. Andrea también. Alejandro dice buenos días. Buenos días, entonces. Renzo también. Bueno, yo voy a la pantalla para poder hablar con la sesión del día de hoy. Sí, esto se hace a grande. Listo. Vamos a empezar entonces. Entonces, fíjense. Cuando trabajamos con este tema de deducción, ¿sí? Ya mencionamos, ¿sí? Ya dijimos que Carlos Santiago. Buenos días también, Carlos. Ya mencionamos que necesitamos ir. Gustavo también nos dice buenos días. Ya mencionamos. Rodrigo también, buenos días. Entonces, que lo que necesitamos es siempre ir esquematizando, ¿sí? Entonces, por acá vamos a recordar. Siempre debemos de esquematizar nuestros problemas. Sí, vamos. Siempre esquematizar. Esquematizar los problemas. Sí, cuando nosotros esquematizamos, los expertos dicen que permitimos que nuestro cerebro vea cosas que usualmente no se ven, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos con respecto a deductivo compuesto? Sí, vamos a ver entonces en este tema problemas en los cuales debemos relacionar la información que nos están dando. Esta información podría tratarse de nombres de personas que realizan alguna actividad, realizan un oficio o del lugar de procedencia. Bueno, cualquier otra información podrían relacionarnos, ¿no? A cada una de esas informaciones nosotros lo vamos a llamar variables. Sí, y entonces, en ese sentido, vamos a decir que es compuesto, porque ya no trabajaremos solamente con dos variables, como en el caso de deductivo simple, sino probablemente tengamos que tener dos, tres, cuatro, cinco variables. Isabel Vaca nos dice, buenos días y perdonen por la demora. No se preocupen, aquí todavía les estamos esperando. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es deductivo compuesto. Vamos a trabajar con más de dos variables. Podrían ser tres variables, o quizá cuatro variables, ¿no? Pero bueno, ahí está. La información, ¿sí?, que nosotros vamos a recibir, ¿sí?, casi siempre estará en forma desordenada. ¿Sí? Casi siempre va a estar en forma desordenada. Y esta información aparenta no guardar ninguna relación. Entonces, va a aparentar, oye, pero parece que no hay relación, ¿no? Aparenta no guardar relación. ¿Ya? Pero haciendo uso del ingenio y la deducción lógica, se puede obtener la relación buscada a partir de dicha información. Es decir, se puede resolver nuestros problemas. Y miren, yo no dudo que haya gente fuera de serie, ¿no? ¿Quién es un muchacho fuera de serie? Un alumno fuera de serie es aquel que lee el problema y mentalmente en su cabeza lo resolvió, ¿no? Y dice, la respuesta sale alternativa a B y marca la B. Y efectivamente la respuesta correcta es la alternativa a B, ¿no? Es un muchacho fuera de serie. No necesita lápiz, no necesita papel para poder resolver el problema, ¿no? Pero no todos somos así, ¿no? Y no es malo tampoco, ¿no? Fíjense. Entonces, necesitamos ir utilizando un lápiz, un papel para poder ir esquematizando. Y cuando nosotros esquematizamos, fácilmente nos vamos a poder dar cuenta, ¿sí? Y se va a poder deducir sin ninguna complicación. Pero necesitamos ir esquematizando, ¿no? Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me gustaría que nos envíen un chat. De lo contrario, vamos a avanzar. A ver, la plataforma nos dice que no hay nadie que está escribiendo. Eso significa que no hay preguntas. Así que vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos a ver un ejemplito, entonces. Fíjense. Aquí nos dicen que tenemos tres países. ¿Ya? Tenemos tres países, entonces. Un país M, un país N y un país P. Podríamos nosotros utilizar cuadros de doble entrada o esquema de flechas. Sí, voy a trabajar aquí con esquema de flechas. M, N, P. Son los países. Tienen su economía o sus economías. Bueno, ahí están las alternativas. Tienen sus economías basadas en la producción de azúcar, algodón y carne. Bueno, ¿qué significa? Significa que una de ellas, uno de los países produce azúcar, otro produce algodón y un tercer país produce carne. ¿Sí? No necesariamente en ese orden. Además, uno de los países es americano. Uno de ellos pertenece al continente americano. Otro al continente europeo. Y otro al continente asiático. Tenemos esa información. Vamos entonces a relacionar la información que tenemos. Aquí en nuestro caso tenemos tres variables. ¿Sí? Tenemos la variable país, la variable producción y la variable continente. Vamos a la primera información. La primera información nos dice, el país que produce carne no es el americano. Entonces vamos a, fíjense, el que produce carne no es el americano. Entonces pondría acá, diferente de América. Pregunto, ¿se ve el color celeste que estoy utilizando? ¿O cambio por otro color? ¿Se ve el color celeste? A ver, sí, ok, sí se ve, listo. Gracias por la respuesta. Muy bien, sí. Continuamos entonces. Fíjense, también entonces tendré que relacionar acá el continente americano. A ver, aquí había puesto. América no, no es americano, me refería a carne, ¿no? Entonces, el país que produce carne no es americano. Entonces, el americano no produce carne. Y el que produce carne no será americano. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? Tenemos ahí esa información. Bueno, seguimos leyendo. Vamos a la siguiente información, ¿ya? Bueno, el país P produce azúcar. Ah, entonces, el país P produce azúcar. Vamos a unir estos dos. Produce azúcar, dice. El país productor de algodón, aquí me hablan la tercera información. El país productor de algodón, el país europeo. Es decir, si miro estos dos, son dos países. Y el país M. Tres. Aquí hay tres países. Eso significa que M no produce algodón. Distinto de algodón. M no produce algodón. ¿Sí? El país europeo no es M. M no será europeo. Distinto de europeo. Sí, entonces aquí el europeo no es M. Estoy colocando la información aquí en la pantalla. El europeo no produce algodón. Distinto de algodón. ¿De acuerdo? Dice, no han firmado ningún TLC. Y el de algodón no será el europeo, ¿no? Distinto de M. Y tampoco será el europeo. Muy bien. Fíjense. Esa es toda la información que me dan. Y toda la información que nos dieron, ya lo hemos colocado aquí en la pantalla. Y en nuestro caso, entonces, vamos a tratar de relacionar esta información que tenemos. Vamos acá. El país M. El problema nos dice que no produce algodón. Fíjense. El país M solamente hay dos posibilidades. Produce algodón o produce carne. Porque el que produce azúcar ya es el continente P. A, entonces, tendrá que producir carne, ya que no produce algodón. Y N producirá algodón. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense. El continente aquí. El que produce carne no es americano. Me dicen que no es. Es el país M. ¿Sí? Ah, entonces. No es europeo porque el europeo distinto de M. ¿Qué significará? La única opción para el que produce carne sería el asiático. ¿Sí? Y, ¿qué más tenemos? A ver. El que produce algodón. Está acá. Dice que no es europeo. Entonces, este no es europeo. Tendría que ser, ¿qué cosa? Americano. Y lo que queda para el que produce azúcar tiene que ser el europeo. De esa manera. Entonces. A ver. Hay un par de chats. Y por el chat nos dicen. Shania nos decía. La alternativa C. Andrea dice D. Andrea se retracta y dice C. Lisbeth Huamán también dice C. Melina también dice C. Y vamos a ver qué nos están preguntando. ¿Es en qué continente se ubica el país N? Ah, el país N es América. ¿Y qué produce algodón? Y eso está en la alternativa C. Como ustedes lo mencionaban. ¿Sí? Fíjense. Formalmente vamos a resolverlo. Y vamos a utilizar aquí el esquema de cuadro de doble entrada. ¿Sí? Yo les decía que estos dos esquemas son equivalentes. Podríamos utilizar ambos. O cualquiera de ellos. ¿Sí? Vamos entonces con la información. Fíjense. Aquí dice el país que produce carne no es el americano. Entonces colocaremos aquí carne no produce en América. El país P produce azúcar. Evidentemente aquí nos faltó una línea para separar esa variable con la otra variable. O engrosarlo. Pero aquí es una variable y esta es otra variable. El país P produce azúcar. Ok. El país P buscaremos con el azúcar. ¿No? Entonces lo relacionaremos. Ahí está. Sí produce en esa columna. ¿No? Nadie. El país P no produce algodón. No produce carne. Y ninguno de los otros países produce azúcar. Vamos. El país productor de algodón. Y el país M. Es decir, M no produce algodón. M no produce algodón. Entonces, ¿quién produciría algodón? El país N. ¿Sí? Y ya nadie más. N no produce nada más. Y el que produce el M tendría que producir carne. Lo único que queda. ¿Sí? Seguimos leyendo. Me dicen, el que produce carne no está en América. ¿Quién produce carne? M. Ah, M no está en América. Tachamos aquí. M no está en América. Seguimos leyendo. El país europeo. Y el país M. Es decir, M no es europeo. Tachamos entonces aquí también. No es europeo. El M, ¿qué tendría que ser? Asia. Nadie más es Asia. Vamos acá. El productor de algodón y el país europeo. Es decir, el que produce algodón, que es N, no es europeo. Tachamos acá. ¿Quién quedaría? ¿Quién sería el europeo P? Y qué produce o en qué país está N en América. Sí, con eso llenamos esa tablita. Luego, la respuesta la encontramos en la alternativa C de casa. Yo pregunto, ¿se entendió? Vamos, chicos. ¿Se entendió el ejemplo 1? Ayúdenme con su respuesta. ¿Sí o no? Estoy haciendo un sondeo. Ahí Guido Barrientos nos dice, sí. Sí, excelente Guido. Melina nos dice, sí. Muy bien, excelente. Gracias por respondernos también por el chat. Vamos a ver la votación. Hay un 70% que nos dice que sí. Sí. Hay algunos que no nos han respondido todavía por el chat. Y nos gustaría que nos respondan también por el chat. No, por el sondeo que estoy haciendo. A ver, estamos en un 78%. Hay algunos que faltan. ¿Sí? ¿Quiénes están faltando? Elvira, Aroní, Fabio André, Gustavo Ramos, Ivonne Ripas, Jean-Pierre Valverde, Nikita Caballero, Sofía Akemi. Sí, excelente. Gracias por respondernos, muchachos. Por el chat también. Melina nos decía que sí. ¿Quién nos decía que sí por el chat? A ver, Gustavo Ramos también decía que sí. Excelente, chicos. Hasta ahorita nadie me dijo que no. Sí, nos están faltando algunos. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otro ejemplito en torno. Fíjense. Me dicen, tres amigas de nombres, apellidos y ocupaciones diferentes. Se reúnen en la casa de una de ellas y tienen la siguiente información. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos algunos nombres. Sí, tenemos algunos nombres. Una de ellas se llama Sandra. Otra de ellas se llama Luisa. Otra de ellas se llama Yesenia, ¿no? Yesenia. Una de ellas se apellida Torres. Otra se apellida Carrillo. Otra de ellas se apellida Alba. ¿Sí? Una de ellas es contadora. Otra de ellas es profesora. Y la otra es secretaria. Esa es la información que tenemos. Sí, con respecto a los nombres, apellidos y ocupaciones. Vamos a ver qué información nos da el problema. Sandra no se apellida Torres. Bueno, Sandra no será Torres. La contadora se apellida Carrillo. La contadora se apellida Carrillo. Entonces, vamos a relacionarlo acá. La contadora se apellida Carrillo. Listo. La profesora es Luisa. Luisa es la profesora. Entonces, aquí está. Ella es profesora. Entonces, la profesora es Luisa. La secretaria no se apellida Alba. Distinto de Alba, dice aquí el problema. Entonces, la secretaria no es Alba. Miren, sin embargo, una de las amigas se llama Yesenia. Y esa es toda la información que tenemos. Entonces, si nosotros nos percatamos, ¿quién sería la secretaria? Hay dos personas. La que se apellida Alba o la que se apellida Torres. Pero no es la que se apellida Alba. ¿Quién tendría que ser? La que se apellida Torres. Y Alba tendría que ser el que goza. La profesora. Pero la profesora a veces Luisa, quien amamos acá. Sandra no es Torres. Sandra tiene que ser Carrillo. Y Yesenia, Torres. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el apellido y la ocupación de Sandra? Sandra es Carrillo y es contador. Si entonces vamos a ver dónde está esa información, está en la alternativa A. Formalmente, entonces, nosotros podríamos decir, aquí están los nombres, aquí están los apellidos y aquí están las ocupaciones. La contadora se apellida Carrillo, lo relacionamos. La secretaria no se apellida Alba. Si la secretaria no se apellida Alba, entonces Alba tiene que ser profesora y Torres es secretaria. ¿Quién amamos allí? La profesora es Luisa, entonces, Luisa es Luisa, se apellida Alba, ¿no? Y Sandra no se apellida Torres, Sandra tiene que ser Diego Sacarrillo y lo que queda es Yesenia es Torres. Con ello, la respuesta lo encontramos en la alternativa A. Por el chat también nos mencionaban, ¿no? A ver, Shania, Solar nos dice A. Isabel Baca nos dice A. Lisbeth Huamán nos dice 2A. Meili Pilar nos dice A. Iván Raimundo dice A. Dios, excelente. Pregunto, ¿se entendió el ejemplito 2? Vamos, ayúdenme con el sondeo. Estoy haciendo un sondeo. Ustedes me ayudan marcando el sondeo, por favor. Si se entendió, excelente. Ponga sí. Y si no, ponga no. Isabel Baca dice sí. Ok, a ver, vamos al sondeo. Hay alguien que en el sondeo me está diciendo que no se entendió. Y es Meili Pilar. Cuéntanos, Meili, envíanos un chat diciendo qué parte no se entendió para poder explicarte. Guido dice con la tablita. Ah, ok, Meili dice sí, se entendió. Me confundí. No, ok, no se preocupe. No se preocupe. Está bien. No hay ningún problema. Vamos entonces a ver. Ah, aunque por el... Guido decía con la tablita. Ah, ¿quieres que lo hagamos usando este cuadro de doble entrada, Guido? ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Guido Barrientos. Sí. Ok, a ver, vamos a darte el chance. Ya voy a borrar estas. Voy a borrar la información que puse acá. Y vamos a hacer nuestra tablita. A pedido de Guido. Sí, entonces teníamos estos nombres. Sandra. Luisa. Y Esenia. Sí, entonces para hacer una tablita tendríamos que tratar de construir acá. Sí, entonces aquí vamos a cruzar esta información. Y hasta acá vamos a ir a dar una información. Aquí vamos a separar nuestra variable. Y aquí tenemos otra información. Sí, a ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Los apellidos. Una de ellas se llama Torres. Otra de ellas se apellida Carrillo. Otra de ellas se apellida Alba. Listo. Las ocupaciones. Una de ellas es contadora. Otra es profesora. Y la otra es secretaria. Sí, eso es lo que tenemos. Entonces vamos a ir llenando. Fíjense, la primera información me dicen Sandra no se apellida Torres. Marcamos aquí entonces. Sandra no se apellida Torres. La contadora se apellida Carrillo. Ah, entonces Carrillo será qué cosa? Contadora. Muy bien. La profesora es Luisa. Luisa es la profesora. Sí, entonces te marcamos aquí. Nada más es Luisa y nadie más es profesora. La última. La secretaria no se apellida Alba. La secretaria, sí, no se apellida Alba. Dice el problema, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver. La secretaria no se apellida Alba. Distinto de Alba, ¿no? Vamos a ver entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Dice nuestro problema que la contadora se apellida Carrillo, ¿no? Entonces la contadora se apellida Carrillo, ¿sí? Fíjense, Luisa se apellidará Carrillo. Luisa no se apellida Carrillo. ¿Sí? Porque Luisa es profesora. ¿Ya? Dicen que la secretaria se apellida Alba. ¿Sí? Luisa podría ser Alba. No, ¿por qué? A ver, no. La secretaria no se apellida Alba, ¿no? Ah, entonces. La secretaria no se apellida. ¿Quién podría ser secretaria? Sandra o Yesenia. Sí, eso es lo que tenemos. Que Sandra o Yesenia se apellidarán Alba, ¿no? A ver, ¿qué información nos falta utilizar? Entonces acá. Falta averiguar quién es contadora, ¿no? La contadora no se apellida Carrillo, ¿no? Y Andrés nos dice la secretaria se apellida Torres, ¿no? Bueno, a ver, la secretaria, sí, la secretaria no se apellida Alba. La secretaria tampoco se apellida Carrillo, ¿no? Distinto de Carrillo también, porque aquí abrió un puesto, ¿no? Nos faltó colocar acá porque la contadora ya es Carrillo. Entonces, ¿qué queda? Vamos a utilizar otro color. La secretaria no es Alba. No es Carrillo. Entonces, la secretaria tiene que apellidarse Torres, ¿no? Entonces, como esta no es Torres, sí, la que tiene que ser Torres es Yesenia, la única posibilidad, ¿no? Entonces, tachamos aquí y tachamos aquí y queda así, ¿no? Y la contadora, sí, sería Carrillo. ¿Quién es contadora? Sandra, Sandra es Carrillo. Y con eso vamos llenando la información, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Luisa es la profesora, dice el problema, ¿no? La profesora, entonces, fíjense. La profesora es Alba, ¿no? La profesora vendría a ser Alba. Con eso llegamos acá. Y la opción que queda para Yesenia es que sea Torres. Con eso, ¿cuál es el apellido y la ocupación de Sandra? ¿Qué más tenemos? El apellido y la ocupación de Sandra son Sandra. Es Carrillo y es Contadora. Sí, y eso lo encontramos en la alternativa a Devio. ¿Sí? Ahí está, entonces, también con una tablita. ¿Sí? Jocelyn Milagros también había dicho que no se entendió. Cuéntanos, Jocelyn, ¿qué parte no se entendió? A ver, en el sondeo. Ajá, Jocelyn nos había dicho que no. Ok, Jocelyn, ok, gracias. Nos dice que sí entendió. Muy bien. Vamos a... Continuar. Ok, gracias, Jocelyn. Continuamos, ¿sí? Vamos al otro tema. Trazo de figuras dos. ¿Ya? Fíjense, la semana pasada... Ok, yo sé. La semana pasada... Vimos trazo de figuras y vimos tres casos. ¿Sí? Usted recordará. El caso uno nos decía que una figura se puede hacer de un solo trazo si todos sus puntos, todos sus puntos son pares. El caso dos nos decía que una figura se puede hacer de un solo trazo. Bueno, en estos ambos casos se pueden hacer de un solo trazo. Se pueden hacer de un solo trazo. Si, el caso dos, si posee solo dos vértices impares, ¿sí? Si posea solo dos vértices impares, se podría hacer. Y vimos un tercer caso. El caso tres. No se puede hacer de un solo trazo. Si posee más de dos vértices impares. Si, si posee más de dos vértices impares, no se puede hacer de un solo trazo. Y nos decían que hay una formulita, ¿no? Esta fórmula nos establecía el número de trazos a repetir y va a ser el número de vértices impares menos dos entre dos. Hasta allí se tocó en la semana uno, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a estos casos de la semana uno. Si hay alguna duda, alguna pregunta, sería bueno que nos envíen un chat diciendo, profe, tal caso nos entendió. Y si se entendió, genial, excelente, felicitaciones, ¿no? Bueno, porque hoy vamos a ver algunos casos especiales, ¿sí? Hoy día veremos algunos casos especiales y vamos a ver cuatro casos especiales, ¿ya? A ver. Entonces, vamos a ver. ¿Qué casos vamos a ver? Hoy veremos el caso cuatro. Un caso cinco, un caso seis y un caso siete. Algunos casos especiales vamos a ver, ¿sí? Hay un chat. Guido Barrientos nos dice, profe, disculpe. En el caso en que te presentan en centímetros, metros, distancia, etcétera, todos estos casos que estamos viendo están relacionados con el menor recorrido. Ahora, las unidades en que te puedan dar podría variar y eso no influye mucho, porque si nos dan en centímetros, mi respuesta podría estar en centímetros o hacemos la conversión a metros, no hay ningún problema, ¿sí? Y no, pienso que eso en realidad no sería el problema, ¿no? El problema sería encontrar cuál es el menor recorrido, ¿no? Entonces, todos estos, lo que usted está poniendo son unidades en los que se va a medir la menor longitud, ¿ya? No sé si le respondí. Carlos Santiago dice, ¿cómo en el caso tres? El caso tres era aquella figura que tenía más de dos vértices impares, ¿sí? El caso nos decía que no se puede hacer de un solo trazo y teníamos que repetir algunos trazos. Los trazos que íbamos a repetir era igual al número de vértices impares menos dos entre dos. Eso era el caso número tres. Carlos, ¿le respondí a Guido, le respondí a Carlos? Ah, Guido nos dice, vi que algunos ejercicios en la cual se usan fórmulas de física. Ok, fíjate, probablemente, Guido, probablemente tú estás haciendo referencia a esta. Hay una formulita que es la formulita del MRU, distancia es velocidad por tiempo. Esta es la formulita que se suele a veces utilizar, ¿sí? Pero tú ahí es la distancia mínima, esta distancia mínima, y con esta distancia mínima, aquí te dan la velocidad, tú puedes calcular el tiempo mínimo. Entonces, quizá en el problema no te piden la distancia mínima, te piden el tiempo mínimo, pero lo único que hay que hacer es dividir. La distancia mínima que encontraste es entre la velocidad. Quizá a eso te estoy refiriendo. Entonces, Andrea nos dice, profesor, ¿cómo se hallan los de menor longitud? Justamente vamos a, estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo esto, a ver, hacemos un recordarles entonces. Cuando nosotros trabajábamos con una figura en el cual todos sus vértices son vértices pares. Si, si estamos aquí, todos sus vértices son vértices pares. ¿Cómo hallamos la longitud? Sumando. Sumamos nada más. Sumamos todas las longitudes y esa es la menor longitud. La condición era que teníamos que empezar en cualquier punto acá, ¿no? Para poder hacer la figura. Si todos son pares. Si posee solo dos vértices impares, como la figura se puede hacer de un solo trazo, entonces la menor longitud es sumar nomás todas las longitudes. Sumas todas las longitudes. Y lo que tienes que hacer es empezar en un vértice impar y terminar en el otro vértice impar. Y cuando no se puede hacer la figura de un solo trazo, ¿sí? Si la figura no se puede hacer de un solo trazo, entonces tenemos que repetir algunos trazos. Los trazos que vamos a repetir, la formulita nos establecía esto, ¿no? Nos indicaba cuántos trazos vamos a repetir. Y los trazos que vamos a repetir deberían unir un vértice impar con otro vértice impar los más cercanos. De esa manera, buscando los más cercanos, es que hallamos la menor longitud. Claro está que si yo uno este punto con este punto, este impar con este impar, este impar deja de ser impar y se convierte en par. Lo mismo pasa con este. Si ya los uní, dejan de ser impares y se convierten en pares. ¿Ya? Y los otros casos los vamos a ver el día de hoy, casos especiales. ¿Le respondí a Andrea? A ver, Iván nos dice, ¿en el caso 2 empiece y termine en el mismo punto impar? No. Empiece en un impar y termine en el otro punto impar, Iván Raimundo. ¿Ya? Ok. Cuando empiece en el mismo punto y termine en el mismo punto, es el punto, el caso que todos sus vértices son pares. Caso 1. Listo. Vamos a ver entonces, les decía, estos casos. ¿Sí? Los casos que vamos a ver, ¿sí? Van a hablar, uno por ejemplo, el caso 4 nos va a hablar, si iniciamos en un punto par y terminamos en otro punto par. Sí, entonces, a ver, el caso 4 nos va a hablar, ¿qué pasa? Si nos piden aquí, nos piden empezar en un punto par y terminar en otro punto par. Ese es el caso 4. Me piden empezar en un punto par y terminar en otro punto par. El caso 5 nos pedirán empezar en un punto par y terminar en un punto impar. Eso o viceversa, ¿no? Empezamos en un impar y terminamos en un par. Es la diferencia con el caso 5, perdón, 4, ¿no? El 4 es par-par y el 5 es, uno de ellos es par y el otro es impar. Sin importar cualquiera, ¿no? Podrían intercambiarse el orden. En el caso 6 nos dicen empezar y terminar en el mismo punto. En el mismo punto, ¿sí? Si nos piden empezar y terminar en el mismo punto, sería el caso 6. Y el caso 7 es, solamente nos dicen empezar en cierto punto. Sí, entonces, en este caso, en el caso 7, solamente nos dicen empezar, no nos dicen dónde vamos a terminar. O quizá podría ser al revés. Nos dicen solamente terminando en tal punto y no nos dicen dónde empezar. ¿Sí? Entonces, son estos cuatro casos adicionales o casos especiales que vamos a ver, ¿sí? De los casos especiales, ¿para quién vamos a utilizar la formulita? Es solamente para este último. Para este último caso es que vamos a utilizar la formulita que está acá. Para los otros, no vamos a utilizar ninguna formulita y vamos a ver cuál es la receta que tenemos que seguir. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Vamos al caso 4. Si se inicia en un punto par y termina en otro punto par. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Transformar los puntos pares del inicio y del final en puntos impares. ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Sí? Uniéndolo a los impares más cercanos. ¿Sí? De esa manera. Debemos escoger los trazos de tal manera que la suma de las longitudes sea lo mínimo posible. ¿Sí? Los demás puntos impares, si existiesen, se deben transformar a puntos pares, uniéndolos dos a dos. ¿Sí? Entonces, fíjense. En el caso 4, si me piden empezar en un punto par y terminar en otro punto par, lo que tenemos que hacer es, esos dos pares, del inicio y del final, convertirlos a impares. Y los otros impares transformarlos a pares. Vamos a ver un ejemplito. Julián construye una rejilla con los alambres dispuestos en forma horizontal y vertical, como se muestra en la figura. Si una hormiga se encuentra en el punto A. Fíjese usted. Si la hormiga se encuentra en el punto A, significa que va a empezar ahí. Inicia. Inicia ahí. En el punto A. ¿Cierto? Dice, si la hormiga se encuentra en el punto A, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer para pasar por toda la rejilla y terminar en el punto B? Bueno, este tiene que ser el punto del final. ¿Sí? Me piden empezar acá y terminar acá. Entonces, buscamos los vértices impares. Un vértice impar, dos vértices impares, tres vértices impares y cuatro vértices impares. Lo primero que debo hacer es convertir mi vértice de inicio en impar. Ahora, esto debo convertirlo a impar. ¿Cómo lo convertimos a impar? Uniéndolo con el impar más cercano. A ver, impar acá es cuatro, impar acá es dos. Lo más cercano es impar acá. Voy a unirlo con él. Entonces, este ya es ahora un impar. Este se convirtió en par. Porque ya tiene cuatro líneas que llegan acá. El otro punto tiene que ser impar. Lo uno con el impar más cercano. Voy para acá es cuatro. Voy para acá, dos. Lo más corto es ir por acá. Este se convirtió en un punto impar y este se convirtió en un punto par. ¿Tengo impares? Sí. Aquí tengo un impar y aquí tengo otro impar. Los debo de unir entre ellos para que se conviertan a pares. Y se convirtió en un punto par y se convirtió en un punto par. Listo. ¿Cómo termina el problema? Sumándole longitud. Vamos a ver. Horizontalmente, ¿cuánto tenemos? Fíjense, esto mide cuatro, este mide cuatro. Todo este líneo mide ocho. Ocho, ocho, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Verticalmente, mide dos, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro por tres, doce. Nuestras repeticiones, ¿cuántos han sido? Sumamos. Esto mide dos, este mide cuatro y este mide dos. Nuestras repeticiones son ocho. Y si yo sumo todo esto, ¿cuánto tendríamos? Diez, catorce, cuarenta y cuatro centímetros vendría a ser la menor longitud. ¿Sí? Por el chat, este, nos dicen, Lisbeth Huamán dice la alternativa C. Paola Jiménez dice C. Isabel Baca dice C. Shania Dayadi dice C. Excelente. Sale la alternativa C. Formalmente, entonces, diríamos lo siguiente, ¿no? Fíjense. Estos son puntos A, punto B, punto de inicio y punto de final. Así las medidas son estas que tenemos. Y los impares son estos. Unimos para compartir el A impar y ese otro puntito impar a par. Lo mismo hacemos acá. ¿Sí? Con esos trazos vamos a transformar el punto par en un punto impar. Los unimos ellos y con este otro trazo transformamos el punto impar en puntos pares. Finalmente sumamos la longitud. Y obtendríamos treinta y seis. Eso es todo. Dos de verde, dos de verde y cuatro de rojo. Total cuarenta y cuatro. Y eso lo encontramos en alternativas céricas. Hay tres chats. Meili dice. Si podríamos explicar nuevamente desde el inicio. De inicio del ejemplo Meili, ¿verdad? O desde el inicio de clase. Bueno, vamos a explicar nuevamente este ejemplo. Del ejemplo. Ok, Meili. Fíjense. Decíamos lo siguiente acá, ¿sí? Lo que decíamos es que en este caso me están dando cuál es la receta que debemos seguir. Y la receta que debemos seguir es si yo quiero empezar en un punto par y terminar en otro punto par. Lo que tengo que hacer es, ¿sí? Convertir este par en impar del inicio y este de final también en impar. ¿Cómo lo voy a convertir? Uniéndolo con el impar más cercano. Entonces acá me dicen que debe de empezar acá y terminar acá. Busco el impar. Estos son los impares que aparecen. Cuatro impares. Busco el impar más cercano al punto de inicio. El impar más cercano es este. Este es lo que voy a repetir. Con eso convertí el punto A en impar. Busco convertir el punto B en impar. Busco el impar más cercano a este de aquí. Lo uno. Y lo convertí con eso en impar. Entonces este se convirtió en un punto par. En un punto par. Busco los otros impares que quedan. Los uno para convertirlos a pares. De esa manera yo podría hacer. Sumamos todo y eso nos da cuarenta y cuatro. Fíjense. Empezamos entonces a hacer la figura. Voy para acá. Sí. Bajamos. Voy para acá. Subimos. Repito lo que he dicho que voy a repetir. Voy para acá. Subo. Repito lo que he dicho que voy a repetir. Bajo hasta acá. Repito esto. Y termino en el punto B. De esa manera. ¿Sí? ¿Se entendió? Meili. Y se entendió para todos. Voy a hacer un sondeo. ¿Sí se entendió? Sí, usted me responde mediante el sondeo. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí o no? Ahí está haciendo propaganda este Guido. No sé si es culpa de Movistar o pásate a Movistar. Pese, ¿no? Excelente. Muy bien. Vamos a la votación. En la votación hay alguien que me dice que no se entendió. Y es Roy. Cuéntanos, Roy César Florecín, cuéntanos. ¿Qué parte no se entendió? En el sondeo, Roy César Florecín Alvarado nos dice, profe, no se entendió. Y le preguntaba a Roy, ¿qué parte no entendió para poder explicarlo? ¿Qué parte no se entendió? La 36, ¿de dónde sale? Ok. En la solución, ¿sí? En la solución han sumado. Las longitudes horizontales, ¿sí? Todas las horizontales salían 24. Las verticales salían 12. Y eso es 36. Sumar todas esas longitudes es 36. ¿Sí? Es decir, sumar horizontal, 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 vertical, vertical, vertical. Lo que está con azul, eso es 36. Lo de verde, este verde 2, es este 2. Este otro verde es 2, también vale 2. Y lo de rojo es 4. Esto es todo lo que está con azul. ¿Sí? Sumamos de video aquí. Este es 4, 4, 8, 8, 8 y 4, 4, 4. ¿Sí? Ok. Vamos a la votación, entonces. En la votación estamos llegando a un 85% que ya nos respondieron. Y hay algunos que no nos han respondido. Sí, para todos. Jocelyn dice, repitaciones o repeticiones. Si son las repeticiones, ¿no? Ok. ¿Nadie más dice que no? Por el, hay otro que, Jocelyn, a ver, Jocelyn. Repeticiones. Eh, perdón, Jocelyn, no entiendo tu pregunta. ¿A qué te refieres? Porque dice repeticiones, pero, este, ¿por qué salen esas medidas? O, o no sé. ¿Cómo lo hice? Ah, es un secreto, Jocelyn. El secreto estaba en la diapositiva anterior. Allí nos decía qué es lo que teníamos que hacer. Carlos, no sé, los, Carlos Santiago nos ha ayudado a responder, los que se volvieron a atrasar, dice. Ok, claro. A ver, la receta estaba en el caso, en la diapositiva anterior, ¿no? En el caso que nos decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en este caso, convertir, vuelvo a repetir la receta. La receta es que usted tiene que transformar el punto par del inicio y del final en puntos impares. ¿Cómo lo hace? Uniéndolo con los impares más cercanos, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Con la línea más corta del punto par al punto impar. De esa manera. Después, evidentemente, buscamos la mínima posible, ¿no? Todos los impares que existen lo convierte a pares. Eso es lo que tenemos. Esa es la receta, dicho de otro modo. Fíjese, aquí tenemos, queremos empezar en el punto A y terminar en el punto B. Pero son pares ambos. Ah, entonces, ¿cuál es la receta? Buscamos los impares. Aquí hay cuatro impares. Dice la receta que debo de convertirlo, este, unirlo con el impar más cercano. Lo más cercano es para acá. Este, debo unirlo con el impar más cercano, para acá. ¿Sí? Y los otros impares que quedan, los uno entre ellos. Eso es lo que dice. Sumamos todo y eso nos da cuarenta y cuatro. Eso es lo que teníamos, este, Jocelyn. Y, sumando todo, nos da cuarenta y cuatro. ¿Se entendió, Jocelyn? Ahí dice, diga su secreto, ¿no? A ver, Isabel Baca dice, no sé por qué a mí no me sale la encuesta. Está triste. Debe salir de la parte inferior derecha una ventanita en que usted debe marcar. Renzo dice, diga su secreto. Si de antes saco ocho repeticiones. A Julián nos dice allí, este, probablemente tienes que actualizar, Andrea. Andrea, no, este, ah, Isabel Baca. Ah, ok. Este, bueno, no sé por qué no te cargó. Te discriminó. Ok, vamos a continuar. Y yo preguntaba a Jocelyn. Jocelyn nos dice, sí, desde antes saco ocho repeticiones. No, no, ocho repeticiones no. Ocho centímetros en repeticiones. En repeticiones miden ocho centímetros de las repeticiones. Son solamente tres repeticiones las que estamos haciendo acá, pero son, lo que miden son ocho. Sí, ¿se entendió Jocelyn? Ok, vamos a continuar entonces. Vamos al siguiente caso, ¿ya? El siguiente caso es el caso cinco. Cuando yo quiero empezar en un punto par y terminar en otro punto impar. O viceversa, o al revés, ¿no? La cuestión es, igual, vamos a tener que dar el secreto. ¿Cuál es la receta, no? Excelente, Guido dice, la suma de los tres repeticiones es ocho. Excelente. Carlos dice, entendido por fe. Listo. Fíjense entonces, en el caso cinco, que vamos a empezar en un punto y terminar en otro punto. ¿Sí? Debemos transformar el punto del inicio y el final en un punto impar. ¿Sí? Cualquiera. Si ya sea, cualquiera de ellos que sea par, el del inicio y el final, hay que convertirlo a impar. ¿Sí? El otro no lo tocamos. Y si hay más puntos impares, lo convertimos a pares. Me dicen aquí, la figura de junta se muestra en una rejilla hecha con alambres dispuestos en forma horizontal y vertical. Si una hormiga se encuentra en el punto A, significa que tiene que empezar en el punto A, ¿no? Entonces, aquí va a empezar. Inicio. ¿Ya? ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer para pasar por toda la rejilla y terminar en el punto B? Aquí va a terminar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este tiene que ser impar y este tiene que ser impar. Este ya es impar. Genial, lo dejamos ahí. Este no es impar. Buscamos los otros impares. Impar, 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 impar e impar. Buscamos el impar más cercano. ¿Para qué es uno? ¿Para qué es uno? Cualquiera de ellos. Bueno, podríamos pensar en este. Listo. Ya está. Ya está este en impar. Y este es impar. El inicio y el fin ya están impar. Todos los otros impares, la receta dice que debemos de desaparecerlo. ¿Cómo lo desaparecemos? Uniéndolos entre ellos. Lo uno acá. Lo uno acá. Y acá lo mismo, no. Lo uno, él con él. Así. En diagonal no puedo, sino por encima del mismo. Listo. ¿Cómo terminamos el problema? Sumando. Sumamos entonces horizontalmente. Fíjense. Tres, seis, ocho. Horizontalmente mide ocho. Ocho, ocho, ocho. Ocho más ocho más ocho. Ocho por tres. Veinticuatro. Verticalmente. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿Sí? Nuestras repeticiones. ¿Cuánto suman todas nuestras repeticiones? Este mide uno. Este dos mide tres. Cuatro. Cinco miden repeticiones. Y si nosotros sumamos, esto nos da treinta y nueve. Formalmente entonces diríamos esto, ¿no? Esos puntos son impares. Para convertir el A al impar, lo unimos. Los otros los unimos. La longitud mínima, sumamos todo. Y lo encontramos en la alternativa B de beso. Treinta y nueve. Sí, había algunos chats. Y en los chats nos decían que sale alternativa B de beso. Bueno, pregunto, ¿se entendió? Voy a hacer una votación. Usted me ayuda con el sondeo, por favor. ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, rapidito, chicos. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Gracias por contestarnos. Hay alguien que nos dice que no se entendió. Y es Rodrigo Rosas Santillana. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué parte no se entendió? ¿Nos envía un chat, por favor? Diciéndonos qué parte no se entendió. Y gracias a los que ya respondieron, pero hay algunos que no nos han respondido todavía. Nos gustaría saber cómo va en todos, ¿no? Si nos están entendiendo. Si nos entendió, genial, excelente. Ponga sí. Si no nos entendió, no se sienta mal. Ponga no, no. Y le vamos a ayudar. A ver, hay un chat. Repite de nuevo desde el inicio. El internet me estaba fallando y no se entendía, dice Rodrigo. Ok. Mira, Rodrigo. Vamos a dar la receta. Ahora, la receta que nos dice el caso 4 y el caso 5 es la siguiente. Si yo quiero empezar en este punto y terminar en este punto, este punto tiene que ser un punto impar y este punto tiene que ser un punto impar. ¿Sí? Si uno de ellos es impar, lo dejo, ya no lo toco. Pero si uno de ellos fuese par, le voy a unir con el impar más cercano para convertirlo a impar. Y los otros impares, lo debo de convertir, o perdón, los a pares, uniéndolos entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Voy a borrar esta cinta. A ver, voy a borrar. Sí, voy a borrar esto para poder, este, volver a explicar. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? En nuestro problema nos dicen que debemos empezar en el punto A y terminar en el punto B. Eso es lo que nos dice el problema. Bueno, yo sé que este A tiene que ser impar y el B tiene que ser impar. Pregunto, ¿este es impar? No. A entonces lo voy a convertir a impar. ¿Cómo lo convierto? Uniéndolo con el impar más cercano. El impar más cercano, para acá es uno y para acá es uno. Cualquiera de ellos. Bueno, imagínense para acá. Este y este impar, excelente. ¿Hay más impares? Sí, hay más impares. Esos impares los debo de unir entre ellos para convertirlos a pares, evidentemente, buscando la menor longitud. Si voy de aquí para acá es tres. Si voy de aquí para acá es dos. Lo más corto, dos. Si voy de aquí para acá es dos. Y si voy aquí es uno, lo más corto. Buscamos uniendo la menor longitud. Sumamos todo y eso nos da treinta y nueve. No sé si me dejé entender por Rodrigo. Leidy nos dice, profesor, ¿cómo es el final? ¿Suma todos los puntos? No, no, no. No sumamos los puntos, Leidy. Sumamos las distancias. Sumamos las longitudes. ¿Sí? Yo sumo las longitudes y para sumar las longitudes es que voy diciendo. Este mide tres centímetros, este mide uno, este mide uno y este mide tres. ¿A todo esto cuánto mide? Eso mide ocho, dije, ¿no? Pero eso hay una vez, dos veces, tres veces. Ocho por tres, veinticuatro. Horizontalmente. ¿Cuánto mide todo esto? Dos. ¿Cuántas veces hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por dos, diez. Eso es lo que puse. Y mis repeticiones. Este mide dos, este mide uno, este mide uno y este mide uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Son las longitudes las que estamos sumando. ¿Se entendió este Rodrigo? ¿Se entendió Leidy? Ok, Leidy si nos respondió. Rodrigo, no sé si se entendió. Excelente. Vamos a ver si alguien más nos dijo que no. Nos falta Edwin López, Ivón Ripas, Josué Tarazona y Suseti. Elizabeth. Elizabeth. Listo. Excelente, chicos. Nos llegaba. Continuamos. Entonces, vamos al siguiente caso. El caso seis. Me dicen empezar y terminar en el mismo punto. Ah, entonces, fíjense. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el secreto para acá? Si queremos empezar y terminar en el mismo punto, el secreto es que todos nuestros puntos deberían ser puntos pares. Debemos transformar todos los puntos a puntos pares. Evidentemente, buscándonos la menor longitud, sí, para poder conseguir eso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito y me dicen, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para dibujar la figura demostrada? De un solo trazo continuo, si se inicia y termina en el punto A. Queremos empezar y terminar en este puntito A. ¿Cuál es la receta? Todos mis puntos tienen que ser puntos pares. Veamos los impares. Estos son impares. Estos son impares. ¿Cuántos impares tenemos? Dos, cuatro, seis. Los voy a tener que unir. Busco, entonces, la menor longitud. De aquí ir para acá es dos más cuatro es un seis. De aquí para acá es dos. Lo más corto es para acá. De aquí para acá, seis. De aquí para acá, cuatro. Lo más corto es esto y lo más corto es esto. Sumamos todo, entonces, horizontalmente, ¿cuánto tendríamos? Fíjense, seis más dos más dos, diez. Diez, veinte abajo, ¿sí? Y veintidós, veinticuatro, con el centrito veinticuatro. Verticalmente, ¿cuánto tenemos verticalmente? Cuatro, ¿cuántas veces? Es una, dos, tres, cuatro. Perdón, ocho, ¿no? Ocho. Una, dos, tres, cuatro. Ocho por cuatro. Treinta y dos. ¿Sí? Nuestras repeticiones. ¿Cuántos suman? Dos, cuatro, seis, ocho. Si yo sumo todo, obtendría catorce. Sesenta y cuatro. Sí, de esta manera podríamos hacer la figura, ¿no? Nos dice el problema. Empezando y terminando en el punto. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Vamos para acá. Bajamos, ¿no? Eh, ¿qué hacemos? Vamos hasta acá. Subimos. Repito lo que he hecho que voy a repetir. ¿Sí? Vamos hasta acá. Repito lo que he hecho que voy a repetir. Bajo. Repito lo que he hecho que voy a repetir. Y de esa manera terminamos sumando sesenta y cuatro. Formalmente diríamos esto, ¿no? Todos mis puntos impares los compartimos a pares. Y sumamos las amplitudes y eso es sesenta y cuatro. Pregunto, ¿se entendió el ejemplito del caso seis? Vamos, ayúdenme con el sondeo. ¿Se entendió, sí o no? Listo. Y alguien que me dice que no. Y es Andrea Violeta Vilches. Vamos a ver. Les pido que nos envíen un chat diciendo que parte no se entendió. Nikita dice, profesor, si el punto inicial fuera impar, también se tendría que convertir a pares. Sí, Nikita. Sí, sí. La resolución, la que presenta la diapositiva. Ok. La que presenta la diapositiva de Andrea, ¿verdad? ¿A eso te refieres? ¿A eso te refieres? Ok. A ver, vamos respondiendo. Nikita nos dice, profesor, si el punto inicial fuera impar, también se tendría que convertir a pares. Sí. Todos los puntos tienen que ser puntos pares. Sí, aquí nos dicen todos, este, la receta es todos los puntos impares, en pares, ¿ya? La solución que nos da la diapositiva es la siguiente, ¿no? Nos dicen, bueno, se tiene que iniciar y terminar en este punto. La receta es que todos mis puntos tienen que ser puntos pares. En este caso, busco los impares. Y ahí tenemos dos, cuatro, cinco, seis impares. Los voy a unir entre ellos y los uno entre ellos para convertirlos a puntos pares. Ahora, todos los puntos son puntos pares. Sumamos todo. Todo lo que está con azul, todo lo que está con azul sería cincuenta y seis. Más lo de rojo. El de arriba, dos. El de abajo, dos. Y el de en el centro, cuatro. Sumamos y eso nos da sesenta y cuatro. ¿Se entendió, Andrea? Vamos a la votación. Listo, entonces. Excelente. Vamos a continuar. Sí, la votación. Andrés es la que nos decía que no. Y el resto, estamos en un noventa por ciento. Nos falta Edwin López, Fabio André, Ivonne Ripas, Jean-Pierre Valverde y Susetti Elizabeth. Excelente. Gracias por responder. Nos respondió una persona más. Vamos a continuar. Vamos al caso siete. Fíjense en el caso cuatro, caso cinco, caso seis. Les he dado la receta. ¿Sí? No hay que utilizar ninguna formulita. Para este caso, sí vamos a utilizar la formulita. Si me dicen empezar en un punto paro y un paro, y no nos dicen dónde terminar. ¿Sí? Y me piden pedir el menor recorrido. Es decir, tenemos que analizar los casos seis y el caso cinco. Y determinar con cuál nos quedamos. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplito y presta atención cómo vamos a resolverlo. Fíjense. Nos dice, una hormiga se encuentra en el punto A de una estructura. Aquí está la hormiga, en el punto A. Es decir, tiene que empezar acá, porque ahí está la hormiga. La hormiga no puede saltar, no puede volar la hormiga, ¿no? Hecha de alambre, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer para pasar por toda la estructura? Yo sé que la hormiga tiene que empezar, no sé dónde va a terminar. Entonces, lo que necesito hacer es buscar cuántos vértices impares tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fíjense. Número de trazos a repetir. Seis menos dos, entre dos. Es decir, voy a tener que repetir dos trazos. Los trazos que vamos a repetir deben unir un vértice impar con otro vértice impar. Los más cercanos. ¿Sí nos buscamos los más cercanos? Probablemente es este. Y probablemente es este. Ahí, mis dos impares son estos. La figura se puede hacer, porque el teorema lo garantiza. Pero, puesto que me dicen que debo de empezar acá, lo que yo tengo es que podría ir al impar más cercano. Entonces, si voy al impar más cercano, este se convertirá en impar y el otro impar son estos. Si yo uno de los dos impares que me quedan, se convertirá en par y se convertirá en par. Y todos serán pares. Pregunto. Ir al impar más cercano sería cuatro. Unir los impares que me quedan sería tres más tres, son seis. ¿Cuál es más corto? Ah, me conviene hacer esto. ¿Cómo termina el problema? Sumando. Horizontalmente. Fíjense. Cuatro y cuatro, ocho. Ocho, ocho, ocho. Ocho por tres, veinticuatro. Verticalmente. Seis, seis, seis. Seis por tres, dieciocho. En diagonal. Esto vale cinco y este vale cinco. Cinco y cinco, diez. Nuestras repeticiones que hemos hecho, he hecho dos repeticiones de tres centímetros. Tres y tres son seis. Lo que exige el problema, la exigencia, lo que exige es cuatro. Sumamos todo entonces. Fíjense, aquí tenemos diez y aquí tenemos doce, veintidós. Dos, llevamos dos, sesenta y dos centímetros. Sí, formalmente, diríamos lo siguiente, ¿no? Tenemos esas medidas allí. El caso cinco sería convertirlo, ese punto, en impar. Y dejar, quedarme con dos impares. La suma es sesenta y dos. Y el caso seis, convertir todos mis puntos a puntos pares. Dando la menor longitud, sesenta y cuatro. Lo mínimo es desde. Si usted no aplica la formulita, hay que analizar los dos casos y quedarse con la menor longitud. Pregunto, ¿se entendió el caso siete? ¿Sí o no? Vamos, ayúdenme con el sondeo. ¿Se entendió el caso siete? Hay un chat y en el chat nos dice, Nikita, profesor, no comprendí la parte que dice seis menos dos entre dos. ¿De dónde salió? Esa formulita, Nikita, caballero. La fórmula que nos dice cuántos trazos debemos repetir. La fórmula establecía que, la fórmula de la semana pasada del caso tres, el número de trazos a repetir tiene que ser igual al número de vértices impares menos dos entre dos. Entonces, ¿cuántos vértices impares tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, seis. Ah, entonces son seis vértices impares. Menos dos entre dos. Y es decir, necesito repetir dos trazos. Los trazos que voy a repetir es el de acá y el de acá. El otro lo voy a repetir porque el problema me exige empezar acá. Si no me exigiría, bastaría con dos trazos. Ok, a ver. ¿Le respondí a Nikita? Mientras tanto, Lisbeth Huaman dice, profesor, al hacer este tipo de figuras, los trazos repetidos son más que los que salen. Sí, por lo que el problema me exige empezar en un punto. Si no, si al problema no le exigiría empezar en un punto, bastaría dos. Y eso también va a depender. Porque imagínese que el punto A no se encuentra en esta esquina y el punto A se encuentra acá. Si el punto A se encuentra acá, basta con hacer esto con esto. Y no necesito hacer más repeticiones. Pero aquí el punto A se encuentra acá. Va a depender también eso de dónde está el punto A. Por eso, yo sé con certeza que son dos trazos. El otro trazo va a depender de dónde esté la. Y la longitud de mí va a depender. Si yo quiero quedarme con dos impares, es ir al impar más cercano. Unir los dos impares sería quedarme con todos mis puntos pares. A ver, Vicente Bendezú dice, usted solo hizo el caso de dos impares. A ver, el caso tres dice que una figura que tiene dos impares se puede hacer de un solo trazo. Si tiene más de dos puntos impares, no se puede hacer de un solo trazo y tenemos que repetir algunos trazos. No sé si a eso se refiere, este... Bendezú. Karina Julia Ceballos y Jocelyn Milagros Cusco. Por favor, ¿qué parte no se entendió? No sé si me podrían detallar. No sé si le respondí a Vicente. A ver, Carlos dice, ¿puedes repetir el ejercicio, por favor? Claro, vamos a repetirlo. Explique de nuevo, por favor. Ok. Vamos a repetir entonces. Me perdí. No hay problema. Vamos a... Fíjense. A ver. Probablemente haya una diferencia entre lo que estoy planteando y lo que está proponiendo la solución. La solución propone hacer un análisis del caso 5 y el caso 6. El caso 5 es el punto de inicio tiene que ser impar y el punto de final tiene que ser impar. Es el caso 5. El caso 6 nos dice de que todos sus puntos tienen que ser puntos impares. ¿Sí? Entonces, fíjense. Aquí tenemos... Buscamos los impares. Entonces, el caso 5 me dice... Él tiene que ser impar. Para convertirlo impar, lo unimos. Unimos los más cortos. ¿Sí? Esto de impar, ¿no? Y sumamos todo. Eso me da 62. Ese es el caso 5. El caso 6 nos dice... Todos tus vértices tienen que ser pares. Ah, entonces... El caso 6... Dice... Todos mis vértices tienen que ser vértices pares. Busco los impares y los voy a unir. Uno él con él. Uno él con él. Y uno él con él. Y sumamos todo. Eso es lo que dicen estos dos casos. ¿Sí? Y probablemente aquí sea un caso sencillo, ¿no? Porque no hay mucho que ser. Pero... Si el problema fuese un poquito más complicado... ¿Sí? Una figura más elaborada, con más trazos... Probablemente no haya tiempo para hacer estos dos casos. ¿Sí? Y tendríamos que, de antemano, hacer un solo caso. Entonces... Si queremos hacer ello... De antemano, un solo caso... Entonces, vamos a tener que aplicar la formulita. La formulita nos decía... El número de trazos a repetir es igual al número de vértices impares. Que en nuestro caso son 6 menos 12 entre 2. Sí, eso lo vimos la semana pasada. Me dice que debo repetir dos trazos. Ah, entonces los trazos que íbamos a repetir... Deberían unir un vértice impar con otro vértice impar, los más cercanos. Uno dice, el más cercano es este, 3. El más cercano es este, los de menor longitud. Sí, y entonces aquí yo tengo dos posibilidades. Voy al impar más cercano, 4. O uno de los impares que me quedan, 6. ¿Cuál es más corto? Este, 4. Sumo todo y eso me va a dar 62. Sí, yo espero haber respondido a lo que me decían que repita otra vez. Al final sumamos todo. Pregunto, Carlos Santiago, Jocelyn, ¿se entendió? Hay alguien más que me decía por el chat que no. Karina Julia Ceballos, ¿se entendió, Karina? Ok, a ver, Karina dice, sí, se entendió. Chicos, miren. Vamos a poner un ejemplo. Y la pregunta que les hago es, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Ahora, empezando en el punto, a ver, rapidito usted va a hacer los cálculos, ¿sí? Este es un centímetro, este es dos centímetros, este es tres centímetros, este es cuatro centímetros. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en A. Empezar. Venga, voy a hacer un sondeo, ¿sí? A ver, ¿cuál sería la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Vamos chicos, ¿cuál será la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en el punto A. Vamos. Es el caso 7, ¿no? Me demoré un poquito, hemos explicado un par de veces por lo menos. Y estoy poniendo a prueba, a ver si me están entendiendo. No, porque usted me dice que sí se entendió. Y entonces vamos a verlo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en el punto A. A ver, ¿cómo vamos con la votación? ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en el punto A es la pregunta que estamos haciendo. Sí, ya llegamos a la mitad. Pasamos de la mitad. No sé, puedo esperarnos 30 segundos más. ¿Saben que la votación está pareja? Sí, hay un 24% que dice 31, hay un 24% que dice 32, hay un 4% que dice 33 y hay un 10% que dice 30. Vamos, chicos, a ver, ¿cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en el punto A. Hay un chat. Guido dice, ya lo voy a hacer, espérase un ratito, te esperamos. Andrea dice, profesor, ¿no sale 32? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Es 31, dice Shania. Lisbeth dice 31, excelente. Iván dice 31, Karina dice 31. Y de seguro, ustedes están enviando su respuesta también por chat, por el sondeo. Muy bien, fíjense. Vamos a parar ahí. Nos faltan 10 responder. Y evidentemente la votación está pareja. Un 33% nos decían 31, un 33% nos dice 32. ¿Sí? Vamos a resolverlo entonces. Fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Me piden empezar en este punto. Entonces yo busco los impares. Impar, 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 impar. ¿Cuántos impares hay? Cuatro. Número de trazos a repetir entonces. ¿Cuántos trazos voy a repetir? Cuatro menos dos. Entre dos. ¿Cuántos trazos? Un trazo. El trazo que voy a repetir, evidente el más corto. Dos centímetros. De aquí tengo dos opciones. Me voy a limpar más cercano. O los uno acá. Me voy a limpar más cercano. Es uno. Es más corto, pero no. Repito esto. Sumamos horizontalmente. ¿Cuánto tenemos? Tres, seis. Seis y seis. Doce. Verticalmente. Cuatro, cuatro, dieciséis. Nuestras repeticiones. Las repeticiones que hemos hecho miden dos. Es esta. Dos centímetros. ¿Sí? Lo que exige el problema. Un centímetro. Sumamos. Ojo, todos están en centímetros, ¿ah? Todos están en centímetros, ¿no? Y esto me da treinta y uno. Alternativa a de avión. Felicitaciones a los que respondieron a... ¿Sí? Ahí Taguido nos decía, ¿no? Sumen mal, dice Enrique. No se preocupen, chicos. No hay problema. No me molesto. ¿Yo no? ¿Se entendió? A ver. Voy a poner otro ejercicio. ¿Sí? Y este será nuestro último ejercicio porque tenemos que avanzar, ¿no? La pregunta que les hago es... ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Empezando en el punto A. Este mide un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, cuatro centímetros. ¿Cuál es la menor longitud? Voy a volver a hacer el sondeo y usted... Sin ofenderse a nadie, ¿sí? A ver si los puntos confunden. Cero, dice Iván. Voy a hacer el sondeo. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz para hacer la figura? Ahora, empezando en el punto A. Vamos, chicos. Ya hay dos que nos respondieron. Excelente. Felicitaciones. Y ahora son tres, cuatro, cinco, seis. Excelente. Sí. ¿Cuál es la menor longitud? Oigan, y esto me está preocupando, ¿saben? Ahora sí sale treinta y dos, dice este Lisbeth Huamán. Y, ¿saben? Yo me estoy preocupando porque esta es la segunda vez que pregunto para... ¿Se entendió? Y ustedes me dicen, sí, sí, se entendió. Les pongo un ejemplo y me doy cuenta que no todos me entendieron. Hay algunos que sí, pero algunos no. Y volví a preguntar ahorita, ¿no? ¿Me están entendiendo? ¿Se entendió? ¿Ustedes me dicen, sí? Por lo menos nadie me dice que no en el chat. Y pongo un ejemplo parecido. Oigan y miren. Hay tres respuestas que están marcando. Un catorce por ciento dice treinta y uno. Hay un cuarenta y cinco por ciento que dice treinta y dos. Hay un doce por ciento que dice treinta y tres. Y evidentemente me preocupa, ¿no? O no me están entendiendo, la señal está llegando mal. O yo no estoy explicando bien. A ver. Nos están faltando diez en responder. Pero mayoritariamente un cincuenta y uno por ciento dice treinta y dos. Ahora son cincuenta y tres por ciento que dicen treinta y dos. ¿Y saben cuánto sale la respuesta? La respuesta sale treinta y dos. Treinta y dos sale la respuesta. ¿Qué hacemos? Y bonito. ¿Cuántos trazos vamos a repetir? Un número de trazos. De repente, no se ve este color, ¿no? Vamos a utilizar otro color entonces. A ver, voy a utilizar un número de trazos a repetir. ¿Cuántos trazos? Seis menos dos entre dos. Dos trazos. Perdón. Un trazo vamos a repetir. El trazo que voy a repetir, unimos. Un impar con el otro impar, el más cercano. ¿Sí? De ahí tengo dos posibilidades. Me voy al impar más cercano. Ir al impar más cercano es tres. Unir los dos impares que me quedan es dos. Lo más cortito es dos. Sumamos todo. Horizontalmente, doce. Verticalmente, dieciséis. Nuestras repeticiones son dos. Lo que exige el problema. Ah, en este caso es dos. Sumamos. Y eso nos da tranquilos. Mire usted. He puesto dos problemas igualitos. Lo único que he cambiado es el punto A. ¿Qué le quiero decir con eso? Que probablemente el caso más complicado sea este. Y es usted el que tiene que decidir. O quedarse con dos vértices impares, como acá. Impar e impar. O quedarse con cero vértices impares, como es el segundo caso. ¿Quién lo decide? Usted. ¿Cómo? Con las distancias. No es de Tim Marín, no es de la moneda. Con las distancias. Ir al impar más cercano es uno. Unir los dos impares que me quedan. Aquí es dos. Ah, lo más corto es uno. Acá, ir al impar más cercano es tres. Unir los impares que me quedan es dos. Ah, me quedo con dos. ¿Sí? Hay un chat. Y en el chat nos decían. Entonces, no es necesario unir desde el punto del inicio. No, no. A ver. En ambos casos, Lady le están pidiendo empezar en el punto A. Aquí hay dos posibilidades. O sea, si tiene dos vértices impares, se va a hacer empezando en un impar y terminando en el otro impar. Y si todos sus vértices son pares, igual se va a hacer la figura. ¿Sí? Solo que usted va a empezar y terminar en el punto que empezó, ¿no? Voy a hacer la figura aquí con color verde. Sí, aquí voy a empezar acá, ¿no? Voy por acá, doy la vuelta, paso, repito lo que he dicho, repito y termino. Sí, de esa manera. Estoy empezando en el punto A. Ángeles Espinal Aguilar dice, trazos repetidos no serían dos. Perdón, este es cuatro. Hay cuatro vértices impares en la denominación. Es cuatro menos dos entre dos. Mil perdones. Guido dice, ¿siempre tiene que conseguir la mínima longitud? Sí, siempre. Ya entendí. Yo se le dice seis, ¿no? Sí, chicos, mil perdones. Me emocioné. Puse seis. Y eran solamente cuatro vértices impares. Sí, yo espero que sí se esté entendiendo. Vamos a ir a los ejercicios. Ya vamos a los ejercicios. Catherine pregunta, ¿el último dos de qué es? Es la repetición. Es este, lo que exige el problema. Es lo que estoy repitiendo en la parte de arriba, este, Catherine. Ya es, mide dos centímetros lo que hice con azul, ¿no? Hice con azul. Listo. Vamos a los ejercicios. Ya vamos a resolver los ejercicios porque también la hora nos está ganando, ¿no? A ver, pregunta número uno. La pregunta número uno. A ver, Carina se fue. Nos decía, el último dos no sería uno. No, la longitud es dos. Y ahí nos están diciendo que la uno sale A. Excelente. Vamos a ver. Me dice, tres amigas, Susana, Brenda y Vania. Ahí están, Susana, Brenda y Vania. Sí, escogieron un escrito diferente. Lince, Jesús María y Ríman. Y utilizan medio de transporte el estilo. Vamos a ver. Dice, desde que Vania vive en Jesús María, ya no tiene bicicleta. Es decir, Vania vive en Jesús María y no utiliza bicicleta. Entonces, vamos a colocar acá distinta de Vania, ¿no? A ver. No entiendo. Yoselin dice, E, X, R. ¿A qué te refieres, Yoselin? Eh, los varios que dicen que. A ver, muy bien. Lo de Carina, que repita el ejemplo anterior de los trazos. A ver, Ravito, vamos a darle una miradita, ¿sí? Con respecto a los trazos. Entonces, la figura, lo que yo mencionaba era, tenemos, me piden empezar aquí en el punto A, ¿no? Para ello tenemos cuatro vértices impares. ¿Cuántos trazos vamos a repetir? Uno. El trazo que vamos a repetir es este. Me quedo con este impar y con este impar. Hay dos vértices impares con los que me estoy quedando. ¿Sí? Entonces, aquí tengo dos opciones. Yo digo, si me piden empezar acá. Una opción, me voy a limpar más cercano. Es decir, tendría que repetir tres. La otra opción, unir los dos impares que me queden. Es decir, tendría que repetir dos. ¿Cuál es más corto? ¿Tres o dos? Ah, lo más corto es dos. Así es que repito esto. Es por eso que lo que exige es dos. Acá, igualito. ¿Sí? Si me voy a limpar más cercano, es uno. Lo voy a unir entre ellos, es dos. ¿Cuál es más corto? Ah, es uno. Ese es uno, entonces. Lo que es mi exigencia. A eso me refería. No sé si me dejé entender por Ángeles, por Jocelyn. A ver, rapido, chicos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, entendí. No entendí, dice Ángeles. Ángeles, ¿qué parte no entendiste? Sí. A ver, Ángeles me dice que no entendió. Ángeles, ¿podrías, por favor, decirme qué parte no entendiste? Ok, Ángeles. Gracias por respondernos, ¿ya? Vamos a la diapositiva, entonces. Vamos a lo que estuvimos resolviendo, ¿sí? Fíjense. Tenemos estas personas, estos distritos y estos medios de transporte. Desde aquí, desde que Bania vive en Jesús María, ya no tiene bicicleta. Es decir, la bicicleta no está con Bania, es lo que habíamos puesto, ¿no? La que vive en Lince toma dos microbuses. Es decir, la que vive en Lince utiliza el microbús. Fíjense usted, entonces, la que está en Jesús María, que es Bania, no utiliza bicicleta. ¿Qué utilizará? Moto. Y la que está en RIMAC utilizará bicicleta. Cuando Brenda tenga dinero, se comprará una moto. Es decir, Brenda no utiliza moto. Y se mudará al RIMAC. Es decir, Brenda no vive en el RIMAC. Si Brenda no vive en el RIMAC, Brenda vive en Lince. Y Susana en el RIMAC. Me pregunta, ¿en qué distrito vive Susana y en qué transporte se moviliza? Vive en el RIMAC y se moviliza en bicicleta y eso está en la alternativa A. ¿Sí? A ver, ¿se entendió el ejercicio uno rápido, sí o no? Tenemos treinta segundos para hacer este sondeo. Y Julián nos dice, la dos sale B. A ver, estamos en un setenta por ciento que nos dice que sí se entendió. Y me están diciendo que vamos a la segunda pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La pregunta dos. Ángela, Betty y Carolina tienen distintas aficiones. Baila, natación, canto. Además, ellas gustan de colores diferentes. Crema, celeste y azul. Vamos a ver entonces esas son las aficiones y los colores que ellos tienen. La que practica canto gusta del color azul. Entonces, canto lo unimos con el azul. La que practica natación no gusta del color celeste. La que practica natación no gusta del color celeste. Entonces, la que practica natación gustará del color crema. Y la que practica baile, el color celeste. Betty no practica canto. Entonces, Betty no practica el color canto. Y Betty no le gusta el color crema. Es decir, tampoco natación. Canto ni natación. Betty practicará baile, ¿no? Ángela no practica natación. Entonces, Ángela practica canto. Y Carolina, natación. Con ello, me preguntan, ¿qué afición tiene Carolina? ¿Y cuál es su color favorito? Carolina, natación. Y su color favorito es crema. Activa B de beso. Así como ustedes lo mencionaban. ¿Sí? Confirmo B de beso. Vamos a la pregunta número tres, entonces, ¿ya? Vamos a la pregunta número tres. A ver, la pregunta número tres dice, una reunión fueron invitadas tres parejas de esposos. Y de ellos se tiene la siguiente información. Dos de ellos son cajamarquinos, dos puneños, dos piqueños. Tenemos entonces a Alberto, Miguel y a Julio. Y son de Cajamarca, Puno y Inca. Sus esposas también. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Alberto es cajamarquino. Entonces, Alberto con Cajamarca. Y la esposa de Miguel es de Inca. La esposa de Miguel es de Inca. Listo, entonces. ¿Sí? Fíjense, no hay pareja de esposos del mismo lugar. Si no hay pareja de esposos del mismo lugar, entonces, ¿qué tendríamos? Lo que tenemos es de los síntomas, ¿no? Como Alberto es de Cajamarca, la esposa de Alberto, distinto de Cajamarca. No será de Cajamarca. Y lo que queda será que la esposa de Alberto tiene que ser de Puno. Sí, unimos esto con esto. Sí, Miguel es de Ica. O sea, la esposa de Miguel es de Ica. Miguel no será de Ica. Miguel será de Puno. ¿Sí? Y con ello vamos llenando, ¿no? Se llenó. Me preguntan, ¿de qué lugar es Miguel? Miguel y la esposa de Julio, respectivamente. Y Miguel es de Puno. Y la esposa de Miguel y la esposa de Julio es de Cajamarca. Alternativa B de Beso. Sí, había un consechat por ahí que nos decían... A su... Listo. Vamos a la pregunta cuatro. Angelo decía cuatro, sale avión. Iván cuatro, dado. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver qué salió. Bien, dice nuestro problema. A ver. Silvia se llevó la cartera de Juana. Silvia se lleva la cartera de Juana. Entonces, se llevó la cartera de Juana. Unimos allí, ¿no? Silvia se llevó la cartera de Juana. María se llevó el abrigo que pertenece a la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Fabiola, ¿quién sería la hermana cuya cartera se llevó Fabiola? Sí. Fíjense. Aquí dice, María se llevó el abrigo que pertenece a la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Sí, entonces, todo lo que está enmarcado acá no podría ser María. Porque si sería María, yo diría, María se llevó el abrigo que pertenece a María. Imposible. María, dice el problema, no se lleva ni su abrigo ni su cartera. Sí, entonces, la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Entonces, esta de acá se llevó una de ellas. Por cierto, no será Fabiola. Porque si la que se lleva esta es Fabiola, Fabiola se llevó su propia cartera. Fíjense, no es María, no es Fabiola. ¿Quién queda? La que queda sería Juana, ¿no? Y si la que queda sería Juana, ahora vamos a llenarlo aquí ya. Entonces, Juana se llevó la cartera de Fabiola. ¿Sí? Fíjense, entonces, María no puede llevar su cartera. María tiene que llevarse la cartera de... ¿De quién? Silvia y Fabiola. A ver, ¿estoy haciendo bien esto? Vamos leyendo, ¿no? ¿Ya? Tenemos, entonces, de que María no puede llevarse... María no puede llevarse la cartera de Fabiola. Fabiola no puede llevarse la cartera de María, ¿no? Bueno, listo, entonces, Fabiola no se lleva la cartera de María, ¿sí? Fabiola no se lleva su propia cartera. Y Fabiola tiene que llevarse, ¿quién? Lo que queda, ¿no? La cartera de Silvia. Fabiola se llevó la cartera de Silvia, de esa manera. María, ¿sí? No puede llevarse su propia cartera. Tiene que llevarse, ¿quién? La cartera de Fabiola. Y con ello, Juana se llevaría la cartera de María, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Entonces, aquí me están diciendo esto, ¿no? La hermana cuya cartera se llevó Fabiola. ¿Sí? La hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Entonces, ¿quién es la hermana cuya cartera se llevó Fabiola? Ella es Silvia. Entonces, ¿todo esto corresponde a quién? A Silvia. Entonces, este anunciado diría, María se llevó el abrigo que pertenece a Silvia. Entonces, María está acá. Se lleva la cartera de Fabiola y el abrigo de Silvia. Ah, entonces vamos a unir este con este. Sí, más o menos así. Dice acá, mientras que el abrigo de Fabiola, el abrigo de Fabiola, se lo llevó la hermana que se llevó la cartera de María. Bien, ¿quién se llevó la cartera de María? Juana. Juana, entonces, ¿sí? Se lleva el abrigo de Fabiola. Entonces, vamos a poner acá que Juana, que se lleva la cartera de María, se lleva también el abrigo de Fabiola. Fíjense, Juana, Juana está acá. Perdón, Silvia. Silvia está acá. Silvia se lleva la cartera de Juana. Silvia ya no puede llevarse la cartera de Juan, el abrigo de Juana. Porque dice aquí que se llevan de una hermana distinta. Entonces, Silvia se llevó la cartera de Juana. Silvia no puede llevarse el abrigo de Juana. Tiene que llevarse el abrigo de María, ¿sí? Para arriba. Y de esta manera, ¿sí? Y de esa manera llenamos. Entonces, la pregunta que nos hacen, ¿quién se llevaron la cartera y el abrigo de Silvia? La cartera y el abrigo de Silvia se llevaron respectivamente Fabiola y María. ¿Sí? Pregunto, ¿se entendió el ejercicio cuatro? Vamos, ayúdenme con el sondeo, ¿sí o no? ¿Se entendió la pregunta cuatro? Hay alguien que me dice que no se entendió. Y es Karina. Cuéntanos, Karina, ¿qué parte no entendiste? Guido también nos dice que no se entendió. Me envían un chat diciendo que parte no se entendió. Vamos, chicos. La última parte del abrigo, ok. Lo de María. Ok, fíjense. Voy a repetir, ¿sí? Voy a repetir. Voy a repetir el problema, ¿ya? Ok. Borramos las entradas y voy a repetir. Tenemos estas personas. ¿Sí? Entonces, aquí nuestro problema nos dice, Silvia se llevó la cartera de Juana. Ah, entonces, estos son los nombres. Silvia se lleva la cartera de Juana. Entonces, unimos, ¿no? Él con él. Silvia se llevó la cartera de Juana. ¿Muy bien? ¿Ya? Eso, con esta información. ¿Qué más tenemos? Me dicen, María se llevó el abrigo que pertenece a la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. ¿Sí? Entonces, lo que yo mencionaba era esto. ¿Quién es la hermana cuya cartera se llevó Fabiola? Lo que yo decía es que esto que está enmarcado tendría que ser distinto de María. Porque si fuese María, yo diría, María se llevó el abrigo que pertenece a María. Y María, ¿sí? No puede llevarse el abrigo de María. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, fíjense. Aquí, dice nuestro problema, ¿no? La hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Entonces, Fabiola no puede llevarse la cartera de María. María se llevó el abrigo que pertenece a la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Entonces, Fabiola no puede llevarse la cartera de María porque María se llevó el abrigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fabiola no se lleva la cartera de María. Fabiola no puede llevarse su propia cartera. Y la única opción para Fabiola es que Fabiola se lleve la cartera de Silvia. ¿Sí? Entonces, María, ¿qué quedaría para María? María, solamente hay dos posibilidades. María se lleva la cartera de María o cartera de Fabiola. María tiene que llevarse la cartera de Fabiola. Y Juana, la cartera de María. ¿Sí? Siguiente, dice acá entonces, ¿no? María se llevó el abrigo que pertenece a la hermana que... A ver, ¿quién es la hermana cuya cartera se llevó Fabiola? La hermana... Aquí está, la cartera de... A ver, la hermana cuya cartera se llevó Fabiola. Fabiola es acá. Fabiola se llevó la cartera de quién? ¿Sí? Fabiola se llevó la cartera de Silvia. Entonces, ¿quién es la hermana cuya cartera se llevó Fabiola? Ah, la hermana cuya cartera se llevó Fabiola es Silvia, ¿no? Entonces, Silvia sería esto, ¿no? Entonces... Es la hermana de quién... Cuya cartera se llevó Fabiola. Fabiola se llevó la cartera de Silvia, ¿no? Entonces, fíjense. Fabiola, ¿sí? Dice nuestro problema que... No, Fabiola, no. María. María se llevó... María se llevó el abrigo que pertenece a... ¿A quién? Corresponde. A Silvia. María se llevó el abrigo de Silvia. Entonces, María está acá. María se lleva esta cartera. Este tiene que llevarse, ¿qué cosa? El abrigo de Silvia. Entonces, María se lleva la cartera de Fabiola y el abrigo de Silvia. Sí, esto es un cartera de y esto es un abrigo de. Ya, entonces, tenemos esa situación. Seguimos leyendo, ¿no? Mientras que el abrigo de Fabiola... Ah, el abrigo de Fabiola, que está acá, se lo llevó la hermana que se llevó la cartera de María. ¿Y a quién se llevó la cartera de María? Se llevó Juana, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a cambiar por Juana. La hermana que se llevó la cartera de María es Juana. Todo esto es Juana. Entonces, diríamos, el abrigo de Fabiola se llevó Juana. Juana se lleva el abrigo de Fabiola. Es decir, unimos esto con esto. Sí, y con ello, fíjense. Silvia se lleva la cartera de Juana. Ya no puede llevarse el abrigo de Juana. ¿Qué tiene que llevarse? El abrigo de María. Y Fabiola se llevaría el abrigo de Juana. De esa manera. Y de esa manera tenemos... Yo espero que se haya entendido, chicos. ¿Se entendió? Se complica un poco con cuadro de doble entrada, este Lisbeth. Se complica un poco. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Listo, continuamos. Vamos a la pregunta número 5. Ya, la pregunta número 5 dice lo siguiente. En la figura se muestra una estructura rectangular hecha de alambres. Si una hormiga se encuentra en el punto M, ¿cuál es la mínima longitud que debe recorrer la hormiga para pasar por todo el alambrado y terminar finalmente en el punto M? Es decir, puntos diferentes. Este tiene que ser impar y este tiene que ser impar. ¿Sí? Y es lo que vamos a hacer. Este ya es impar, el N ya es impar lo dejamos. El M hay que compartirlo. Lo buscamos, entonces los impares unimos los más cercanos. Y todos los otros impares lo compartimos a pares. De esa manera el N es impar y el M es impar. Sumamos todo y eso nos da 86. Lo encontramos en la alternativa D de dedo. ¿Sí? Hay algunos chats que me dicen. La 5 sale de dedo. Listo. Vamos a la pregunta número 6. ¿Ya? La pregunta número 6 dice lo siguiente. La figura mostrada está formada por segmentos verticales y horizontales. Las longitudes están dadas en centímetros. ¿Cuál será la menor longitud recorrida al dibujar la figura completa? Sin levantar la punta del lápiz del papel comenzando y terminando en el punto A. Empezando y terminando en el punto A. Es decir, todos sus vértices tienen que ser vértices pares. Todos sus vértices tienen que ser vértices pares. Buscamos los impares, entonces. Los vamos a unir entre ellos buscando la menor longitud. Ahí compartimos el trabajo, compartimos estos y compartimos estos. Y finalmente sumamos todo. Esto es la 80. A ver, abrí en algunos chats. Nos decían la 6 sale alternativa A. Sí, 6 sale a bioma. Excelente. Es la ola 36 en la que estamos ahorita, ¿no? Chania nos hacía una pregunta por el Chania. Vamos a la pregunta 7. La pregunta 7 me dice. En la figura se muestra una estructura de alambre conformada por un paralelbípedo y una mitad de un paralelbípedo. Si una hormiga se encuentra en el punto M. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer para pasar por toda la alambra y terminar en el único punto par? Entonces, fíjense, debemos empezar en M. Y el único punto par es este. Son puntos diferentes. Esos dos tienen que ser los únicos impares. Los otros tienen que convertirse a pares. ¿Sí? Y sumamos después, ¿no? El sin par, este es el punto N. Al final, vamos a buscar los impares. Ahí están todos los impares. Entonces, voy a convertir el N a impar. Y todos los impares los convertimos a pares. Los otros tradicionales, ¿no? Los únicos impares que quedan es M y N. Sumamos todo. Y eso es 88. Y eso es la alternativa cerca. Ok, nos avisan que faltan tres minutos para ir terminando. Las siete, entonces, sale el C de casa. Y por último, la pregunta número ocho. Edward le pone a Ariana, le propone a Ariana darle una propina en soles del equivalente a la menor longitud que deba recorrer la puente de un lápiz sin separarla de papel. ¿Sí? Ella debe dibujar la figura mostrada empezando en el punto A y terminando en el punto B. Hay que empezar en A y terminar en B. Esos dos tienen que ser impares. Ya que son pares, los vamos a tener que convertir a impares. Y los otros impares están con rojo, ¿no? Todos. Los convertimos en dos. Compartimos. Y todos los otros hay que convertirlos, ¿no? Convertimos a pares. Convertimos a pares. Convertimos a pares. Convertimos a pares. Y los únicos impares son A y. Sumamos todo y agregamos las repeticiones. ¿Sí? Y eso está en la alternativa. Ah, ya vio, ¿no? Oh, gracias. Bien, chicos. Voy a hacer un repito, un sondeo. ¿Se entendió este ejercicio, sí o no? Tenemos un minuto. Mientras usted va respondiendo el sondeo, voy a dar las claves de la evaluación. Oh, gracias. Lo único que nos motiva es ayudarles a que ustedes puedan entender bien, ¿sí? Nos gustaría que todos ingresen, ¿no? Y... Volveros a... Encontrarnos a la universidad, ¿no? Y espero que no sea virtual, ¿no? Y si no, virtual igual. Genial, chicos. Que les vaya muy bien. Y ya van a hacerles vacantes con paciencia, ¿sí? Bien, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos con ustedes el día domingo. El domingo tenemos clase. Nos vemos entonces el domingo, ¿ya? Chao. Cuídense con todos. Gracias entonces. Hasta el día domingo. Gracias.